¿Cómo va el nombre? Eso es lo que hace Willy Red Está orgulloso de ti Llame, llame, es el Ginés Es el Ginés, es el Ginés El Ginés Es que la cagas Venga Venga, chaval No tiene otra cosa que hacer que se me pone a disparar con una escopeta y se va cada vez más lejos ¿Sabes? En vez de acercarse se me aleja y yo con un rifle Veo al Sergio, es el Sergio Es el Sergio A ver Ay Dios mío Veo a la María flotando Jajajaja Jajajaja Oye, ¿qué ha pasado? ¿Hola? ¿Por qué salía volando? A ver No sé qué ha pasado Juego, 200 de pin chaval, así que me matas Eso es porque está grabando No, no, digo tú La coño es verdad, vale Jajajaja Esa es porque me está pasando el lag cuando grababa El lag cerebral, chaval Jajajaja Ah, lag cerebral, ¿eh? Mmm Jajajaja 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 Bien, soy inocente, vamos a celebrar con una granada incendiada ¿Soy ¿Soy culpable? No lo sabemos ¿Soy inocente? ¿Es posible? Hola, Ginés Hola Hola Mira encima tuyo ¿Quién es? No soy yo, ¿eh? Eh, yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Para, uno de los otros mientes, Ginés no ha dicho nada Jajajajaja Al Ginés es fácil por muy cuantos Es que he dicho, he dicho, soy inofente Y va a Barcelona Porque cuando dispara Y para Uy Ya veis que con tuyo se me oye A ver, a ver, a ver Venga, todos en fila Que nos van a enfilar a Tofro pa bien Todos en fila, en fila de India antes del Sergio Eh, voy a hacer, mira, granada de humo, ¿eh? Nunca habéis jugado a un primis Nunca habéis jugado a un primis No ¿No sabes lo que es el primis? No Me cago la de ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! ¡Me la he jugado y acertado! ¡Poma! Y todo el mundo siguiéndome Y digo, voy a plantar la C4 Pero no, todos los desgraciados siguiéndome ¡Qué hijos de puta! Te vas a cagar, voy a mordir las dientes, chaval ¡Me ha acertado! Vale, castigado con... Pequeño hijo de... ¡Po! Es que el tío me la ha jugado y dicho, venga, así Es que seguro que va a ser Es que, no sé, está así como muy... ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Uy! ¿Semisario? Tendréis mi venganza próximamente A ver... ... pa 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 para... pum 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 Hum 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 O para mis sueños, se hicieron rápido ¡¡ jajháhájáhájáhhajáh Es que cuando he dicho pum 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 Res pón, va a sanar la canción de Doraemon que pero bueno si cuando esta ahi la obsequia del principio soy el pum 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 venga venga vale vale soy culpable el ginez te pude haber matado por eso soy buena persona eh que mas que ah vale que esta a fuego aqui sabe que? el ginez sabe que yo no se porque osea le tenia apuntando a la cara ya a ver ya a ver estabamos ahi solos tio yo creo que es pedro si yo por? al fin ya la hora si 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 es que no me fio de nadie tío a ver quien es quien es al lugar al lugar a ver yo no le quito el ojo a maria a ver antes de entrar venga coloco yo porque soy el que menos indicios tiene a ver pedro aqui en esta esquina y maria en esta ah vale vale y ginez en aquella venga jo me gusta mi posicion esa ginez te la cambio todo el mundo desarmado todo el mundo desarmado venga como va el ginez venga va a ver quien empieza con la ronda venga venga pedro porque tu porque tu eres el que? quitarle el que el añadido que el añadido sin querer corre 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 que va a mi clase que va a mi clase o algo asi pedro dime por que eres no coño que eres tu por que no eres el traidor a ver sale una letrita blanca un fondo verde y pone innocent a ver pedro que sepas que yo tengo mala memoria para los controles vamos a hacer una votacion venga maria quien votas para traidor pedro ginez? por que yo? por que yo? que? a ver tu no puedes ser por que por que no? por que ya me podia haber matado la maria y el rifle maria maria perdona cambio mi voto a maria la cambio mi voto a maria pues no era ella pues toma no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer puto ginez la que no salia la que no salia la que no salia la maria si no la maria es el pedo hijo de puta el ginez dios que guarro chaval que guarro que hijo de puta que cuantos son 2.9 2.9 pico supera los récord si